Pura Dragon Lore. Igual me estoy viniendo arriba, pero hoy quiero una Dragon Lore. Ya no me sale ni profi, no me sale ni profi ni de coña, pero dámela. Para, 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 puede que sí, puede que sí. ¡Yepa! ¿Qué pasa, primicos? ¿Cómo estamos? Otro vídeo de Skin Club. Como ya sabéis, una semanita más tenemos por aquí nuestros eventitos de Skin Club. Dejadme un momentito por aquí. Eventito Copenhagen Triumph. Como ya sabéis, por cada 5 dólares que gastéis en cajitas, batallas, recibiréis puntitos del evento. Que estos puntitos del evento los podéis gastar en este Marketplace por boletitos para sorteos, skins, dinero de la página y demás. Ya veréis por aquí que tenéis los sorteitos, el líder board y el mayor pick-end. ¿Qué es el mayor pick-end? Esto es como lo que tendríamos antes en el Counter-Strike, donde podría hacer vuestras predicciones de qué equipo queréis que ganaréis. Depende del equipo que gane. Aquí lo tenéis. Iréis ganando ciertos puntos y estos puntos os servirán para ganar skins gratis. Depende de los puntos que tengáis. Esto sería por 10 puntos, 22 puntos, 32 puntos y, bueno, el Platinum Tier, que esto es una locura, una pedazo de Dragon Lore que da miedo. Bueno, ya sabéis, también para todos los depositantes tenéis Payment Wall, PayPal, Cripto, tarjeta de crédito. Con mi enlace que tenéis en la descripción tendréis 10% extra de depósito. Y para todos los depositantes, con mi enlace entraréis en el sorteo de estos Caution Grow que lo sortearemos a final de mes. Así que a final de mes, si te llega un mensajito de que has ganado estos guantes, enhorabuena. Vamos a abrir cajitas que ya toca. Vamos a empezar con las del evento, como siempre, que dice que tienen nuevas skins. Vamos a darle 5 a la Rissing. Bien, por aquí. Bueno. Y para el pajarillo. Vamos a abrir 5 lana arena. Hoy tenemos mucho billete, ¿eh? Tenemos 10.000 pagazos para gastar. No creo que lo gaste todo, pero abriremos bastante. Hay que dejar para el próximo vídeo. La lana arena el otro día nos estuvo dando buenas tortas, ¿eh? Buenas tortas, sobre todo en la batalla. Vamos a ver que nos da por aquí esta mayor. Bueno. 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 Hemos pillado ahí el lore. Let's go. Menos más que ha metido algo porque la otra ha sido ripeada. Vamos a abrir 5 ataques de los titanes. Y... Bueno. Bueno. Me esperaba algo más. Vamos a abrir la Jujutsu. ¿Qué nos tiene por aquí la Jujutsu hoy? Pipa. Pipa. Bueno. Bueno. Igual. Bueno. Pipa. Esta no era tanta pipa. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Venga. Vamos a abrir. Una quien es crazy. Que la semana pasada nos metió esa pedazo de hole. Busteándonos a tope. Y esta semana nos va a meter un mojón así de gordo. Ahí está. Mojón. Pro Investor. Que esta cajita me encanta, tío. Esta cajita me encanta. Ya no pilletes. Pro Investor. Pro Inversores. Pipa. 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 Para el pájaro. Bueno. La Jujutsu. 117 pavos. Vale esto. Voy a abrir 5 más, ¿eh? 117 pavos. Eso, tío. Será porque será tocha para alguno grade. Si no, no entiendo. Para un contrato, claro. No grade. Bueno. Nada del otro mundo. Vamos a abrir de cuchis. Por lo menos dos de cuchis hay que abrir hoy, ¿eh? Vamos a abrir de cuchis dos. Primero una y luego tres. Y nos vamos a ir a las batallas del tirón. Vale. Ah. Otro, otro. Hemos dicho otro. Vamos a abrir otro. Me. El Clásix Cana y Feo es el cuchillo más feo que han sacado, tío. Bueno, no. En verdad no. El gusto. En verdad el gusto. Vamos a las batallas. Que hoy tengo el sentidiño de las batallas, ¿eh? Vamos a meterle las batallitas de las nuevas. Vamos a meterle cinco de estas. Una mayor. Y una Quienes Crazy. Hoy vamos de locura, ¿eh? Hoy vamos de locura. Vamos a abrir tres batallas de 575 pavos. Y nos vamos directamente a los subgrades. Bien. Empezamos bien, ¿eh? Continuamos de puta madre. Bueno. Pasable. Vale. Muy bien. Metele algo tocho a los dos de la derecha. Bien. Metele algo tocho a la derecha. Vale. Pipeame. Uh. No me ha gustado mucho eso. Algo tocho a la derecha y a mis pipas. No. No lo tengo muy claro, ¿eh? No. No sé yo, ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Bueno. Hemos ganado algo. No ha sido. No ha sido nada del otro mundo. Pero al menos nos lo hemos llevado a nosotros. O sea, una batalla de 575. Llevarte solo eso. Pipas. Pero bueno. Bueno. Ya no ha metido aquí el cuchillito. Ya ha hecho la gracia. Bueno. Vale. 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 Bueno. Falta que le meta algo al del fondo. Metele algo tochísimo al del fondo. ¿Vale? Vale. A este. Metele algo gordo, gordo. Metele algo gordo. Wow. Ya. Uf. Madre mía. Aquí. Aquí. Metele algo gordísimo. No. Dios mío, tío. Se lo lleva a este. Está hinchado. Está hinchado. Está hinchado. Madre mía. A mí no me he dado una de esas, tío. Venga, la última. A mí no me he dado nunca una de esas, tío. Venga, va. Bien. Vamos bien por ahora. Falta que vaya metiendo ya cosita a la otra. Ah. De momento. Bueno, ahí ha metido ya la Dragon King. La ha metido abajo a ese. Vale. Otra Dragon King por aquí. Al del fondo. Una Dragon King metele algo gordo. Bueno. Vale. El del fondo. El del fondo eliminado. Creo que me lo llevo, ¿eh? ¡Hola! Creo que me lo... Me lo llevo yo, ¿eh? Me lo llevo yo, ¿eh? 5.200 pavazos. Vamos ahí. Venga, le voy a meter otra. Hostias. Hinchada. 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 Cada vez que lloro, me mete algo. Tengo que llorar más. Vamos ahí. No va a meter nada a nadie, ¿o qué? Ha metido un par de dragón, pero nada. Vale. Va. Bueno. Y la última. Esta es la Tochaming. Uy, la Dragon Lore. Cómo se ha paseado por ahí. Creo que aquí yo no gano. Ni qué coña. Ah, se la lleva ese. Vale. Pues para ti, amigo mío. Sí, sí. A ti. Venga, vamos a darle a los logrados. Por dos. Estupendamente a la derecha. Esto le vamos a dar hoy fuerte, ¿eh? Vale. Tenemos el primero. Vamos a quitarnos rápidamente toda la M4 y todo eso que tenemos, que hay muchas para mejorar. Vale. Vamos a quitarnos todo esto de una. Es que hay muchas. Hay muchas. Hoy quiero ir fuerte. Hay muchas, tío. Y me lo va a dar a la izquierda. Estoy segurísimo. Ya os he dicho. Vamos ahí. Muy bien. Quiero. Hoy quiero llevarme una Dragon Lore. Igual me estoy viniendo arriba. Pero hoy quiero una Dragon Lore. O al menos intentarlo. Una tirada a una Dragon Lore la vamos a intentar. No creo que me la lleve, pero al menos una tirada a una Dragon Lore sí me quiero llevar. Porque me había salido ante ahí el por 20. Vale. Contra más. Entra, ¿eh? Creo que entra. Para. Vale, sí. Contra más metamos de mil pavos, más tirada tenemos para la Dragon Lore, ¿eh? Vamos a ver si conseguimos al menos una o dos más. Me sirve. Una o dos más necesitamos, ¿eh? Esto que la rompo, ¿eh? Esto que la rompo, ¿eh? Bueno, tenemos otra. Vale. Yo diría que izquierda. Diría que izquierda, pero le voy a dar a la derecha. No sé por qué. Pero yo diría izquierda. Efectivamente, izquierda. No sé por qué le da a la derecha. No me preguntéis. No me preguntéis. Vale. Recordad que estos guantes se sorteen a final de mes para los depositantes, ¿ok? No lo tocamos, que ya más de una vez lo he metido y me he equivocado. Venga. Este menú de Fade ya sería locura total. Y tiramos a por esa Dragon Lore. Otra vez izquierda, no me jodas. Bueno. Si ha metido dos tochas a la izquierda, puede ser que a la derecha se venga. Puede ser, ¿eh? 16.000 pavos vale esto. Ay, Dios mío, que dolos de estómago. Ay, Dios mío, que dolos de estómago. Vale. La cosa es, ¿cómo busco yo aquí la Dragon Lore? Vale. Dragon Lore. Ok. Pero vamos a ir a por una Ateles Carrel, obviamente. No hay algo desgastado, tenemos que ir a por una Ateles Carrel. No puedo ahí. Tengo dos tiradas. Dos tiradas. Sí. No me lo voy a jugar. Sí. Sí puedo jugármelo todo. Sí puedo, ¿eh? Sí puedo porque queda bastante balance. No me lo puedo gastar todo porque quiero grabar la semana que viene. Pero estaría bien que en la primera me lo diera. Y va a ser que no. Bueno, le voy a tirar una de mil y luego esas dos. Tenemos tres oportunidades más, ¿eh? Vamos al lío. Le voy a tirar todas a la derecha. Confiamos. Confiamos, ¿eh? 32%, ¿eh? Va a sacar. Última tirada, ¿eh? Han salido todas izquierdas, tío. Dame una derecha. Ya no me sale ni profi. No me sale ni profi ni de coña. Pero dámela. Para. 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 Puede que sí. Puede que sí. Para, 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 para. ¡Vamos! La tenemos. Tenemos la Dragon Lore. Vamos. Vamos ahí. Vamos ahí. Bueno, chicos. Wow Draws por aquí. Tenemos la Dragon Lore. Objetivo de hoy cumplido. Y ya sabéis. Para todos los depositantes. Estos pedazos de guantes. Enlace en la descripción. 10% extra de depósitos. Como siempre digo, chicos. Dinero que no os haga falta. Dinero que sabéis que vais a perder. Son skins, coño. Que no, no gastéis el dinero en esto. Así que si os ha gustado el vídeo. Dejaros un like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!